¿Qué años más duros, eh? Hoy sí que son duros, sí. ¿Tú cuánto hace que no comes? Pues mira, llevo tres días con una leche con cacao y unas magdalenas. ¿Qué te parece? Madre mía, qué años más duros, eh. Y qué oscuros, porque está todo gorrinísimo. Pues una cosa te voy a decir, eh. Lo de no comer no te viene mal, porque ¿quién te iba a decir que esas piernas tenían tobillos? La tibia se te está quedando una cara de pájaro, ¿qué pa' qué? Pero qué heridas. Perdone, hola, buenas tardes. ¿Me podrían decir en qué época estamos? ¿Qué muchacho más raro? Pues sí, es que verás, le cuento. Yo vengo del siglo XX, he viajado en el tiempo en una máquina que construyó mi cuñado. Que nosotros lo que queríamos sería viajar 5 minutos para atrás, ¿eh? Punto pelota. Y fíjate, que yo le decía, estamos haciendo algo mal, Nicolás. Uy, qué lastimica. Pues mira, estamos en el 1347, ¿y qué día es? Martes. No, de número. 5 de marzo de 1347, sí. Ay, calla. Te dimos en la mesa fecha. ¿Y has venido tú solo? Pues sí, y no sé qué hacer, tengo un apuro. Nosotros lo que podemos hacer es llevarte entre las autoridades, pero más, ¿no? Hombre, me haces un favor. Son unos curas mágísimos de ahora. Pues tengo a mis dos chiquillos de escuderos y al mayor en las cruzadas. Yo estoy contentísimo, creo que les dan una vez al día de comer. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Y duermen en un establo, que eso ahora mismo es calidad de vida, 10, ¿eh? Con los tiempos que están corriendo. Sí, 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 sí. Mira, por ahí viene el chaval. Espera, un momento que me tengo que ir. Sí, sí, no me digas algo. Ahora, Antoñito, nos vemos. Padre, quería decirle una cosa, pero con mala cara tiene, ¿no? Sí, hijo, sí, sí. Y no saben decirme lo que es. Por lo visto, puede ser una cosa nueva que se llama peste, que creo que está de moda. Está arrasando en Europa, pero no saben si es buena o mala. Para mí, sinceramente, yo creo que eso es que es buena. Pero dime qué es lo que me querías decir. Pues nada, que me siento mujer. ¿Cómo? Lo que oye, padre, es que me siento mujer. Yo creo que tenía que decírselo. Ya, y yo te lo agradezco, hijo, pero es que esto es un disgustazo muy grande. Es que estamos en la edad media, que a lo mejor en el futuro no es un problema tan gordo, pero es que ahora es un disgustazo muy grande lo que me estás dando. Es que me digas, padre, lo siento mucho. Pues nada, lo tendréis que aguantar. ¡Qué remedio! Hermano, yo ya se lo he dicho, ahora te toca. Yo eso lo digo esta tarde, para que no se les junte. ¿Y nuestros amos han llegado ya? Estarán por ahí, batiendo ese duelo, como siempre. Escucha, estás pensando en una cosa, ¿sabes qué te parece? Que yo estoy muy contento al servicio de mi amo, pero estamos trabajando mucho y toda la vida no puede ser trabajada. ¿A dónde quieres llegar? ¿Por qué no le pedimos un día de asuntos propios? ¿Eso qué? Un día de relajamiento, de esparcimiento. Si lo pido yo solo, no, pero entre los dos hacemos fuerza y... Yo creo que no les va a sentar bien, eso es moderno. Que sí, ya verás. Se viaja mucho y se conoce que la tierra es plana, es todo mar. Y luego acá hay unas cataratas y hacia abajo y dice que ahí hay monstruos y toda la pesca. Bueno, eso es lo que me han contado yo. Pues así contado, pierde. Hombre. ¿Me llamo? Dime, Vicente. Madre, ¿se duelo? Mal, mal, un desastre, al final no se ha llovido. Vaya, por Dios. Queríamos decirle una cosa, mi hermano. Nada, que si nos dan un día de asuntos propios. ¿Asuntos propios? Joder, Fermín, es que son muy malas épocas. No ves que tenemos varias guerras en ciernes. Me lo voy a pensar. Mil gracias. 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 ¿Eso qué es? A mí me huele raro. Herejía. Mira, aquí están los caballeros, Chelo. Señoras, ¿qué tal? Pues nada, a ver si me raptan, me llevan un torreón y me salváis. ¿Tú no tienes salvación, Chelo? Cállate, Chelo. Bueno, estamos con este muchacho que se ha perdido en el tiempo y lo vamos a llevar ante la Inquisición. Pues ahora llegan en un rato. ¿Cómo que a la Inquisición? Sí. No hace falta, ¿verdad? Sí, agarrito chapalote. Padre, padre. Aquí el hermano quiere decirle una cosa. Pues esperaré. Pues que yo también me siento mujer. Joder, qué desgracia. Bueno, por lo menos me queda el mayor, que están las cruzadas. ¿Las cruzadas? O sea, tres pollos, los tres negros y yo con la peste me cago en mi puta calavera. ¿La Inquisición? Hola, hermanos. La Inquisición ha llegado. A ver, a ver. Mi escudero que me ha pedido hoy día de asuntos propios. ¿Asuntos propios? Tú lo que quieres es practicar el judaísmo todo el día, ¿a que sí? No, no, ¿qué va? Si yo lo que quiero es irme a pescar con mi hermanico. Pescar. Bueno, a este lo vamos a condenar al garrote. Al garrote. O mejor a la hoguera. A la hoguera, mucho mejor. Espérate, espérate, porque a lo mejor es verdad que solo quería ir a pescar con su hermano. Pescar no es malo. Oye, no me ayudan nada. ¿Quieres que te enseñe la cola? Ahora no. Bueno, este hombre queda en libertad. Más. A ver, a este muchacho que se ha perdido en el tiempo o no sé qué. Explícate, extraño joven. Pues nada, mi cuñado, que inventó una máquina del tiempo que se ha cacharrado. Mira que se lo dije. Cállate. Sí, claro. A ver, a mí lo de la máquina del tiempo me ha sonado raro. Sí. Yo creo que este es judío converso. ¿Judío converso? ¿O no? No, es... Mira cómo lo ha vestido. Sí, tiene una pinta. Este es brujo. ¿Es un brujo? Es brujo. Bueno, pues ya está. Eres brujo. La Inquisición te condena hoy, día 5 de marzo de 1347 a la hoguera, por brujo. Ya sé de quién me suena a mí esa fecha. ¡Vamos! 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 Pues sí, soy brujo. Y como me queméis, no olvidéis saber a la luz del sol. Y me miréis en una oscuridad perpetua. Un momento, un momento, es cierto. Mirad el sol, mirad el sol. ¡Vialtren! ¡Rotocolich! Mirad, ¿dónde vais? ¡Desatadme! ¡Cabrones!